Atención, a partir de diciembre ninguna empresa de telefonía móvil puede obligar a los usuarios a cláusulas de permanencia. Y eso lo que nos va a permitir en última instancia es que la gente tenga movilidad entre los operadores. Senado presentará iniciativa para evitar más muertes a causa de las cirugías plásticas. En unas entidades que deben regular la prestación de los servicios médicos y es un deber de ellos. Proyecto del Senado le permitirá a los comerciantes tener cámaras de vigilancia para evitar ser víctimas de robos. Le gustaría que por ley todos los establecimientos comerciales tuviesen cámaras de seguridad. En Así va la paz. Senadores hablan de los cultivos ilícitos en Colombia. Tercer punto de la agenda de negociación. En el solo catatumbo se producen 30 mil kilos al año. Tenemos la respuesta a la pregunta a la semana y lo que trina a los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, la primera dama de Sudáfrica visitó el Congreso y habló de programas contra el hambre y los secretos del senador Luis Emilio Sierra en libro que acaba de lanzar. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos con Jair Spiti, quienes habla Maritza González. A continuación la información más relevante que se genera desde el Senado de la República. Empezamos con una muy buena noticia para los colombianos. Por gestión del Senado de la República, a partir del próximo mes de diciembre, las empresas de telefonía móvil no pueden exigirle a los usuarios la firma de cláusulas de permanencia. Esto le permitirá a quienes tengan o adquieran un plan cambiarse de empresa en el momento en que lo requieran. Tatiana Moreno nos explica. Cuando uno se quiere trasladar después de haber firmado un contrato, casi que se le hace imposible usted volver a acceder a otro sistema. Cuando usted es engañado por esos sistemas, por ejemplo, claro, donde es claro y evidente el engaño que hay para el cliente. A partir del primero de diciembre, ninguna compañía móvil podrá incluir las cláusulas de permanencia de sus contratos. Si una persona por incumplimiento del operador, por baja calidad, por varias circunstancias que están allí, determina terminar su relación comercial con un operador, se puede ir para donde otro operador y esa cartera, la deuda que tenga con ese operador, se trasladará automáticamente a ese otro operador. La iniciativa pretende hacer justicia con los usuarios de telefonía celular, dándoles la opción de cambiar de operador cuando quieran. Se separa muy bien lo que es el contrato de la prestación del servicio, del contrato de la compra del móvil o del teléfono de la terminal telefónica. Y eso lo que nos va a permitir en última instancia es que la gente tenga movilidad entre los operadores. Precisamente esta semana el debate de control político en la plenaria del Senado fue la telefonía móvil en Colombia. Aquí algunas conclusiones en favor de los colombianos para garantizarles cobertura, calidad y precios justos. El debate de senadores denunciaron la ausencia de controles a las empresas móviles, el mal servicio y también la falta de cobertura. Ninguno de nosotros, usuarios de la telefonía móvil en Colombia, podemos decir que el servicio es eficiente y tampoco podemos decir que el servicio es de calidad. Terrible la comunicación que hay con esa red es fallida, en varios momentos se me pierde la señal. Se va y demora en volver a llegar. Hice unas llamadas y no me descontaron los minutos de que duró la llamada, sino que me descontaron muchos, muchos, muchos más minutos de los que debían. Para los senadores Juan Mario Lacerna y Alexander López, el pago debe ser por segundo y no por minuto. También proponen se regule la cantidad de usuarios afiliados a los operadores móviles. Cuando uno tenga problemas de calidad, que tenga un número de llamadas o algo, deberían entrar unas regulaciones mucho más estrictas para mejorar la calidad del servicio y que no se estén cayendo tanto las llamadas. En el debate se anunció la creación de una red nacional pública de telefonía celular que recibirá los equipos, mejorará las tarifas y defenderá el patrimonio público. Un proyecto del senador Carlos Emiro Barriga le permitirá a los comerciantes contar con la instalación de cámaras de seguridad para sus negocios. El mismo senador fue a preguntarle a los dueños de los establecimientos sobre esta necesidad para garantizar la seguridad de los locales. ¿A usted le gustaría que por ley todos los establecimientos comerciales abiertos al público, los edificios, los condominios, tuviesen cámaras de vigilancia, cámaras de seguridad? Sí me gustaría. ¿Y por qué? ¿Por qué le gustaría a usted? Porque pues seguridad de uno como dueño. Claro, sería muy bueno porque nos evitaríamos muchos robos y muchos atracos. No solamente velaríamos por nuestra seguridad, sino la seguridad del sector. La idea, según el senador, quien fue a consultar directamente con los dueños de los establecimientos públicos, es que a través de un proyecto de ley se instalen en el comercio cámaras de seguridad que garanticen un archivo de imagen de 30 días. Darle la herramienta necesaria, por ejemplo, a la fiscalía, que es un ente netamente investigativo, a los señores de la Sijín y de la Dijín. A ellos, en ese archivo, todas las imágenes de lo que ha podido suceder. El senador Carlos Barriga explicó que este proyecto que se debate en el Senado pretende regular el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. De otro lado, en el Senado se radica un proyecto de ley para prevenir más muertes a causa de las cirugías plásticas. Profesionales de la salud piden que se endurezcan las penas contra quienes practican estos procedimientos de manera irresponsable. En lo que ha ocurrido el año, la Secretaría de Salud ha reportado tres muertes y 195 quejas por malos procedimientos estéticos. Cirugía plástica es costosa, bien hecha, es costosa. No hay cirugía plástica barata, eso no existe. El senador Juan Lozano radica un proyecto de ley para evitar que más muertes sigan ocurriendo a causa de las cirugías estéticas de garaje. Los requisitos tienen que ser más fuertes, la operación tiene que ser mucho más puntual en todas las ciudades del país, los registros tienen que ser más contundentes para que no se sigan amparando en ilusiones, en promesas falsas que terminan en la muerte de muchas personas. Cirujanos profesionales pidieron si aumenten las medidas de control a los establecimientos que realizan procedimientos estéticos, ya que los malos tratamientos hacen quedar mal este gremio. En unas entidades que deben regular la prestación de los servicios médicos y es un deber de ellos y es importante que sepan y estén autorizados y tengan información, estén bien asesorados para poder discriminar qué cosa es qué. No se nos puede comparar a un profesional en la cirugía que le acabo de decir, cirugía plástica oficial, con un médico estético, con un médico cirujano estético que tiene un entrenamiento de seis meses, ocho meses por correspondencia. Y otro de los temas que preocupa es el alto índice de mujeres maltratadas. Por este motivo, el próximo 25 de noviembre, las mujeres dirán no a la violencia contra ellas. Los casos se presentan a diario. Las cifras son alarmantes. En Colombia, el 80% de los casos de violencia intrafamiliar son contra las mujeres. NS Noticias conoció el caso de una de ellas, Esperanza. Es duro contar esto, pero lo he vivido en carne propia. Sejuelas tengo mi brazo y me lo partió de una patada. Y fui a la comisaría a quejarme, pero que tenía que ser por ver que él me pega y no me pusieron cuidado. Y desde el legislativo, ¿qué se está haciendo para prevenir estos casos? La casa no es un sitio hoy seguro para la mujer, pero la calle tampoco. Hoy lo que nosotros estamos haciendo es que el 25 de noviembre vamos a hacer una gran audiencia pública y vamos a entregarle al país la comisión de seguimiento a la ley 1257, vamos a entregarle con ella al país por qué esta ley no viene operando como debe ser. Según Medicina Legal, cerca de 18 mil mujeres son víctimas de violencia sexual al año. Los casos de feminicidio van en aumento. El sector agrícola sería el único beneficiado con el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Es por esto que recibió un apoyo contundente por parte de los senadores y de los diferentes sectores de la producción. Más oportunidades que amenazan representa el acuerdo del libre comercio entre Colombia y Corea del Sur. En agricultura en el año 2008 se exportaron 3.127 millones y en el año 2012 ya se exportaron 5.200. Con base en estos beneficios que representa el mercado coreano para el sector agrícola, los senadores apoyaron este acuerdo. Creo que debemos apoyar al agrocolombiano para que todos aquellos productos que en Corea no se produzcan y se produzcan aquí en nuestro país podamos exportarlos. Corea se caracteriza por ser un importador de alimentos y compra alrededor de 25 mil millones de dólares de productos al año. Corea tiene una extensión de 1.600.000 kilómetros, nosotros 24 millones, tenemos un sector agropecuario importante. Ellos demandan frutas, hortalizas, flores, leche. Otra de las ventajas para los productos de exportación del sector agrícola es que contarán con beneficios arancelarios. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, le pidió al gobierno llamar a consultas al embajador en Moscú en rechazo a las recientes acciones hostiles de ese país. Creo que es fundamental que de manera inmediata el gobierno colombiano envíe una nota de protesta al gobierno gruso pidiéndole explicaciones frente a ese accionar militar y también que incluso piense en llamar a consultas al embajador de Colombia en Moscú. Uno de los puntos de la agenda de paz es de cultivos ilícitos. En el Senado, varios leyes... En NS Noticias, así va la paz. Según el programa global de monitoreo de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas, en Colombia hay 48.000 hectáreas de coca sembrada que se producen en 23 de los 32 departamentos, siendo Nariño el más afectado. El tema de los cultivos ilícitos es un tema de falta de oportunidades, un tema de falta de ingresos y el tema de pobreza. El senador caucano José Dario Salazar dice que el narcotráfico es el combustible de la guerra y que los grupos armados ilegales generan enormes utilidades de este negocio. Naciones Unidas dice que un kilo de coca en Nueva York vale 27.000 dólares y en Europa 53.000 dólares. En el solo Catatumbo se producen 30.000 kilos al año y por eso es que el ministro dice que es la billetera de las FARC. ¿Pero son o no las FARC narcotraficantes? Sí, las FARC también han dicho que no son asesinos, que no son secuestradores, que no son reclutadores, que no han cometido crímenes. Curiosamente, donde ellos tienen presencia hay muchas hectáreas de cultivos ilícitos, hay una coincidencia. En medio de este polémico punto iniciará un nuevo ciclo de conversaciones entre el gobierno y las FARC con miras de avanzar hacia la consecución de la paz. A un año de iniciarse los diálogos en La Habana, consultamos con la gente sobre cómo ven este proceso. En NS Noticias, la gente dice. El próximo 18 de noviembre se cumple un año del proceso de paz que se está adelantando en La Habana, Cuba. Quisimos preguntarle a los colombianos si ve que este proceso va por buen camino. Esto nos respondieron. La paz hay que hacerla con los enemigos, no con los amigos. Es lógico que sí uno espera, ¿no? Que haya soluciones para el bienestar de todos. No, porque igualmente son criminales. Ellos dicen que van a arreglar, que van a llegar a un acuerdo y siempre salen con otra cosa. Durante un foro en la Universidad del Rosario en Bogotá, en la que se rindió un nuevo homenaje al expresidente Alfonso López Miquelsen, dirigentes y liberales hicieron un llamado a rodear el proceso de paz y a la reconciliación nacional. Uno de los más optimistas en el proceso de paz entre el gobierno y FARC es el expresidente Ernesto Samper Pizano. Soy totalmente optimista. Además, creo que no tenemos derecho a ser pesimistas. Ya estamos en la mitad del río con el tema agrícola, el tema de la participación. Ya pasamos la mitad del río. Ahorita devolverse será muy costoso. También insistió para que las FARC reciban cuanto antes a una comisión de víctimas en La Habana. Se va a recibir la comisión de las víctimas y buena parte de la sociedad civil. Durante el homenaje al expresidente Alfonso López, el senador Juan Fernando Cristo hizo un llamado a sectores de derecha para que apoyen el proceso de paz. Que valdría la pena que estos sectores reflexionaran de la derecha colombiana en que sí es posible acompañar el esfuerzo de reconciliación y de paz en Colombia sin necesidad de apoyar al presidente Santos. Las declaraciones se produjeron durante el homenaje del Partido Liberal al expresidente Alfonso López Miquelsen. La posibilidad de que las FARC participe en política será el tema de debate en Tiene la Palabra el próximo domingo con los congresistas Juan Carlos Vélez, Iván Cepeda y Roy Barreras. Desde ya los invitamos para que el próximo domingo a las 7 y 30 de la noche por el canal institucional sigan este candente debate. Aquí algunos avances. El senador Juan Carlos Vélez fue el más controvertido por el senador Roy Barreras y el representante Iván Cepeda. Doctor Vélez, usted tiene la palabra porque mientras hablaba del doctor Cepeda yo vi que a usted le hacían una cantidad de... La participación en política de los líderes de las FARC marcará la controversia en este debate. La posibilidad que los comandantes de las FARC vayan al Congreso es una posibilidad que nosotros aceptamos, oídase bien. Eso es una buena noticia. No, ¿siempre y cuándo? No, no, porque lo hemos dicho... Pero a ver, le voy la palabra primero al doctor Cepeda que la pidió primero. El uribismo metió 60 congresistas al Parlamento que estaban involucrados con crímenes de lesa humanidad. Abogó para que ellos tuvieran impunidad. En lo que sí coincidieron los tres invitados a Tiene la Palabra es en la importancia de alcanzar la paz en Colombia. El Senado insiste en que una comisión de víctimas vaya a Cuba y sean recibidas por las FARC para que frente a frente exijan a sus victimarios conocer toda la verdad. El copresidente de la Comisión de Paz del Senado dijo que la guerrilla de las FARC está en mora de recibir a las víctimas en La Habana. Insisto en que las FARC reciban de viva voz de parte de las víctimas directamente el informe que preparamos durante más de un año con los testimonios de más de 6.000 víctimas del conflicto. Por su parte, el senador Fernando Tamayo sostuvo que la visita de las víctimas se debe producir antes de finalizar este año para oxigenar el proceso. Eso le daría mucha tranquilidad al país, a la sociedad en pleno, saber qué es lo que ha pasado, qué responsabilidad asume la guerrilla y qué tratamiento va a tener el país hacia adelante. De haber encuentro entre víctimas y victimarios, las propuestas deben ser claras y contundentes, dijo el senador Roy Barreras. La garantía de que se establezca una comisión de la verdad, que se sepa todo lo que ocurrió, que por supuesto conozcan la verdad sobre sus desaparecidos, sobre sus muertos. La firma de los tratados de libre comercio imponen unos acuerdos laborales para los países que los suscriben. En esa noticia se indagó que ha pasado en este aspecto con el TLC de Colombia, con Estados Unidos. El mundo del trabajo se ha deteriorado muchísimo, la tercerización laboral sigue siendo el pan de todos los días, hay unos sectores estratégicos en la economía nacional como la cadena minero energética, en donde las condiciones de trabajo son muy precarias. Los hechos que permiten decir qué tanto se ha cumplido con los acuerdos laborales son. Hay unas asimetrías gigantescas y estamos perjudicando muy fuertemente al sector agropecuario. A mí me parece que tenemos que reunirnos los agricultores, el gobierno y poner algunos procesos para defender el empleo nacional. No simplemente es cumplir unos tratados, sino también ver que el empleo se genere en el país. Los resultados siguen siendo demasiado bajos para la gran problemática que tenemos en nuestro país de formalización de empleo. Nosotros desde el Partido Liberal defendemos la postura de que estos acuerdos se cumplan. Los senadores manifiestan que este importante tema debe ser incluido en la agenda que se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre entre los presidentes Santos y Obama. Debido a la emergencia en el edificio Space en Medellín, el gobierno aseguró que se están tomando medidas para que estos hechos no se vuelvan a presentar. Asimismo, que se ha multado a varias constructoras que no presentaban las condiciones adecuadas de ley. Yair, la Comisión Séptima motivó este debate en el que se anunciaron medidas importantes por parte del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Para tener cinco medidas importantes, la póliza, la creación de un sistema que efectivamente protege al consumidor inmobiliario, que es la superintendencia, dependiendo de la superintendencia de industria y comercio, el crear una supervisión técnica que esté desde el minuto cero en las obras y la escogencia de los curadores, que el 35% de ellos hoy están en provisionalidad. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. ¿Qué dicen los senadores en la red? Veámoslo en la siguiente nota. Arroba JC Vélez Uribe. Luego del atentado frustrado contra Uribe, exigimos cese de actividades criminales por parte de las FARC como requisito para continuar negociaciones. Arroba Velasco Luis F. Le pregunto a mi señora cómo hace Colombia para tener tantas mujeres hermosas por metro cuadrado y además inteligentes. Arroba Mauricio Liscano. Desatinadas declaraciones de Andrés Carne Herré sobre supuesta violación. Insinúa que una minifalda es una provocación a una violación. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liebano. En el Senado se llevó a cabo el lanzamiento del libro Entre la vida y la muerte del senador Luis Emilio Sierra. Él cuenta en esta obra su vida como en un libro abierto. Esto es algo que viene rondando mi cabeza hace mucho tiempo de escribir unas memorias, unas vivencias, unas anécdotas. En la sesión segunda del Senado se llevó a cabo una sesión reservada para pedir explicaciones sobre el sobrevuelo de aviones de guerra rusos en el espacio aéreo colombiano. Se requiere firmeza y prontitud del gobierno para evitar que se generen actos hostiles desde Rusia. Que envíe ante las declaraciones del almirante una nueva nota de protesta pero con vehemencia a Rusia. El gobernador del Valle le entregó una condecolación al brigadier general William René Salamanca. El evento se llevó a cabo en el Salón de la Constitución. Los senadores de la Unidad Nacional se reunieron con el presidente Santos. El senador Arturo Yepes aprovechó la oportunidad para pedirle a sus colegas apoyo en el referendo por la paz. Porque necesitamos que el país recupere la tranquilidad para volver a tener inversión social. La realidad es que la guerra se está consumiendo buena parte de los recursos que deberían ir a inversión social. No hay recursos para la salud, no hay recursos para la vivienda de interés social. La primera dama de Sudáfrica estuvo en el Senado y compartió las experiencias de su país para eliminar el hambre. La anfitriona en este caso fue la senadora Astrid Sánchez. Es una situación parecida al departamento del Chocó de que nosotros necesitamos mucho apoyo en el tema de seguridad alimentaria para que no se nos sigan muriendo los niños por desnutrición. Por gestión del senador Fernando Tamayo, el municipio de Útica, en Cundinamarca, tendrá una estampilla para apoyar a los damnificados de la pasada ola invernal. Esta estampilla como un mecanismo para que se puedan recaudar unos recursos con los cuales se atienda los problemas más urgentes que se derivaron de esa avalancha y que la población pueda recibir algún apoyo por parte de lo que se obtenga por ese recaudo. Soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar. Muy bien, y hasta aquí la información en NS Noticias. Gracias por habernos acompañado. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.